Mentía, cuando te decía que tenía otra y por ti nada sentía Todo fue bajo coraje, eso me pasa cuando no te veo un día Con razón me decías ignorante, yo no entendía Y eso me mordía Me levanté molesté, lo dije, comiendo que entre en ti se fije Perdón por ser tan inmadura, si estás lejos me siento insegura Que me gusta pelear, te lo dije, siento que el corazón me lo exige Y por todas mis locuras, lo nuestro se fue a la basura Fue tu culpa, por malas decisiones, que esas no fueran las intenciones Fue tu culpa, por mil explicaciones, que no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa, nuestro mejor momento terminar Por mi culpa, fue mi culpa No hay excusa, yo la culpa la tengo Desde que te fuiste ya no me vengo Es que pensaba que tú andabas real en go Ahora tengo juguete y no me entretengo Si fuera que falle, sé que me guayé Trabajando y yo pensando que está en la calle Es el problema que tengo, yo no lo ensayé Y en momentos de silencio, nunca me callé Cuando tú tengas ganas, me llamas Que yo siempre estoy sin ti llamas Vuelvo y te repito que yo soy nada más Pero contigo soy bien perra en la cama Fue mi culpa Por malas decisiones, que esas no fueran las intenciones Fue mi culpa Por mil explicaciones, que no me quiera ver ni me mencione Fue mi culpa, nuestro mejor momento terminar Por tu culpa, fue tu culpa Y eso lo sé yo, la culpa que la tiene de los dos No me hace falta una explicación Lo sé yo, no acuse tu manera, no Que yo culpo en mi ceguera Ya no vale los riegos Y aunque piense en tu cuerpo, bebé Si me llamas peleamos otra vez Aquí solo manda tu ego Por eso dime, si te bajas O ya no quieres seguirme el juego O te caerán tus celos de nuevo Fue tu culpa Por malas decisiones, que esas no fueran tus intenciones Fue tu culpa Por mil explicaciones, que no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Que nuestro mejor momento terminara por mi culpa Fue tu culpa Pina Records Pina Records Pina Records